Mucho gusto, ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le voy a hablar de la fuente de la paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el veintiuno de septiembre como Día Internacional de la Paz, con el objetivo de conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y en cada pueblo y entre ellos en todo el mundo. Y el cese del fuego en las naciones más violentas. En tiempos convulsos, las guerras y las hostilidades son las principales características en muchas naciones del mundo. Es loable las buenas intenciones por alcanzar la paz entre las naciones y al interior de nuestros pueblos. Sin embargo, por más deseos y esfuerzos de los hombres, muchos de los tratados de paz se han fracturado, porque la paz no comienza con firmas estampadas en un papel, sino en el corazón. ¿Se puede alcanzar la verdadera paz sin arrepentimiento? No. ¿Se puede alcanzar la verdadera paz sin reconocer el daño hecho al otro? No. ¿Se puede alcanzar la verdadera paz sin pedir perdón? No. ¿Se puede alcanzar la paz genuina sin Dios? Imposible. La Biblia dice, ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Santiago 4.1. Jesús marca la diferencia entre la paz que Dios da y la de los hombres. La paz se les dejo, mi paz se les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien, ni se acobarden. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz verdadera y duradera entre nosotros inicia cuando hacemos la paz con Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5.10. Si estamos en abierta rebeldía y en guerra con Dios, será imposible alcanzar la paz entre nosotros. Porque, alejados de Dios, nada podemos hacer. Además, la paz tiene como base el amor, y el amor no busca su propio bien, sino el del otro. Jesús dijo que la ley de Dios se resume en amar a Dios y al prójimo. Si usted odia a alguien, si le cuesta perdonar a su ofensor, si tiene sed de venganza, revise sinceramente si usted ha nacido de nuevo, si verdaderamente es un hijo o hija de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son pacificadores. Conozca más de la Biblia. Escuche en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.